¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo, gente. Os traigo mi victoria número 3000 desde que empecé a jugar al Apex. Así que nada, gente, espero que os guste este vídeo. Dejad un like, baby. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Se ha ido la... la WASHO. Está pegando a las gafas, tío. Como tirones. ¡Qué pesado el lifeline, tío! Recargando mis escudos. Disparando. Objetivo derribado. Granada de fragmentación albada. Contraídos. Recargando. ¡Eliminamos a todo el que lo doy! ¡Vamos! ¡Soy la parca! ¡Listo! Recargando. ¡Ese daño! ¡Está atando! ¡Eco! ¡Me ocupe de nuevo! ¡Así aprenderás! Madre mía, nada de gente que hay aquí, tú. ¡Oh, había! Lo que me gusta de este sitio es que hay un montón de luz, tío. Un montón. Hay un montonazo de luz aquí, ¿eh? Está lo guapa ahora. Ahora queda nuevo, pues la gente se tira aquí y eso es lo que mola, tío. Se ha pegado con un montón de pena. El anillo se cierra en un minuto. Aquí veo un evo escudo. Aquí veo dos. Madre mía, la PS5 te opeta, tú. ¿Qué es lo del termo escudo? Pues básicamente un objeto que han puesto nuevo, para cuando está en la tormenta... Incluso fuera de la tormenta, te lo tiras y actúa como el domo de Gibraltar antiguamente. Además que no te hace daño la tormenta. Pero lo más importante es que puedas curarte mucho más rápido. Entonces habrá gente que lo utilice... Aquí mismo, o sea... ¿A qué tecla puedo darle, tío? Para utilizar eso. Efectivamente, no ocupa sitio. Necesito curaciones. No, no me deja, no me deja. Le doy a la N y no hace nada. ¡Bien! ¡Jep! ¡Efectivamente! ¡Se ha venido un anillo brillante cerca! ¡Yee! ¡Ani no, ni no, ni no, ni no, na, na. ¡Yee! ¡Yee! ¡Use bien! ¡Usando un anillo! ¡Mira, entiendo! El anillo se mueve. ¡Mira! Queda la mitad de los pelotones. Por ahora sí, Monchi Por ahora se va a quedar en modo supo Quién sabe, en el futuro ¿Van it up? ¿Se puede hacer van it up? Sí, sí que se puede Además de que El van it up lo eliminaron del juego para curarte Hace ya un año, un año y medio ¡Ah, ni me fango! ¡Ah! 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 con las hellos, madre mía. Un tiro. Casi, pero no. ¿Dónde? 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 El tipo ha puseado. Se pone a revivir, pero ¿qué coño estás haciendo, tío? ¿Me estás baiteando o qué? ¿What? ¿Por qué he perdido? No entiendo nada, tío. No entiendo un carajo, tío. Vaya bugueada. ¡Vaya bugueada, hombre! Ahora, Tim. Es que la lenga está a distancia, ojo, ¿eh? Súper complicado de mantanar. No, todavía no he visto la animación con la mochila de oro. No, todavía no he visto la animación con la mochila de oro. No, todavía no he visto la animación con la mochila de oro. Ahora que me toca aquí. Vaya, vaya, vaya. Me parece que hay que escuchar a alguien ahí. De Bangalore, Monchi. De Bangalore. ¿Qué pasa? No puedo pillarla hasta que no acabe el evento, tío. Porque yo quiero comprarla con los materiales de... Con los fragmentos de reliquia. Y por lo visto, hasta que no se acabe el evento, no la pongo en la tienda. Para comprar con los fragmentos. Qué pena. Muchas gracias, Ligaro. Grando. Los proyectiles tienen muy poca caída. Gracias. Se están apuntándote directamente. Me están dando. Me están dando. Un segundo. Recargar los attendos. Están lanzando a Electroestrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Vamos a por ellos! ¡Los perrancanos! ¡Ojo! ¡Una tienda de loba! ¡Suscríbete al canal! ¡No somos la parquímetra! ¡No sé cuánto ya cumple, pero felicidades, Keflex! ¡Tienes 10 segundos para que se cierre el anillo! ¡Al menos está cerca! ¡Te voy a regalar una sombra! ¡Aunque sea un poquito, pero bueno! ¡Un pequeño detalle! ¡Y así espero que te mejore el día! ¡Bes ya ves! ¡Bienvenido a la familia! ¡Hombre! 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 ¡Pete! ¡Hombre! ¡Pete! Voy a tirar 18 añitos Ha hecho un joven suelo, hombre Ojo, el funny laziness este Laziness Laziness Es lazy Laziness Hola, pero compañero que se ha tirado Para rematarme sí, eh Para rematar sí, pero para murarme no Hostia Hostia, tío Este pavo que está aquí, tío What? Qué buena Nice, nice Qué buena Yo no sé dónde ha salido el pavo ese, tío No sé dónde ha salido el pavo ¿Qué? Bro No, 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 no Vale ¿Dónde está el portal aquí, no? Vuelvo Cuidado a nuestra plieja disco Let's go 11 kills 2 asistencias Y he noqueado a 10 Interesante Que se ha hecho 2.607 de daño 3.000 wins ¿Hemos llegado a 3.000 wins? A ver No sé si cuentan hasta wins A ver Ojo 10.000 de daño he hecho ya En el evento este 3.000 wins Víctoris Gente hemos llegado a las 3.000 gente Hemos llegado oficialmente las 3.000 Let's go Let's go Chau 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 Chau